¡Oh, Dios mío! cuando muy enferma de la gripa todos alergias no sé lo que tenga la verdad quién sabe el doctor solamente sabe pero pues ya supuestamente estoy tomando supuestamente ya estoy tomando medicina aliviarme tengo la nariz como roja de cada vez de que me estoy suene y suene porque pues los mocos y si mira hasta traigo mi rollito de papel aquí conmigo porque también tengo todos pero ya creo que todos tenía más allí antier y ayer y hoy nada más siento que ya es como que estoy sacando todos los mocos así a través de la nariz pero sí entonces ahorita venemos a hacer así venemos a hacer una ira y un papá jones vendemos a hacer unas ni cómo se dice en negligencia no nos mandados no ni dije no sé si se dice diligencias o negligencias no sabemos cómo se dice pero si ustedes saben cómo se dice déjenos saber así entonces estoy enferma pero pues aquí ando en la calle tengo mucha hambre la verdad pero no sé qué comer porque casi nada me da sabor pero tengo que comer así que sí acompáñanos en nuestro día de hoy porque es un pecado y esto es lo que hacemos para que pierda cuánto te apuesto que no vas a llegar al primer lugar segundo lugar cómo te sientes familia tiene reto que llegamos a la casa llegamos pasamos a comer a arandas como es unos taquitos ya tenía bastante que no pasamos se nos olvidó completamente grabarles porque pues tenemos bastante hambre ya estábamos como que estresados de las cosas que estábamos haciendo pero sí entonces llegamos a la casa y nos tomamos un sueñito aldo entró a trabajar hace como una hora y media ya se fue yo me acabo de levantar y ya tomé pastillas para la alergia las que me tocaban me estaba sonando así la nariz con a estas white pieces porque literal si me seco como con papel de baño como que siento que la nariz se me está irritando como que más me duele toda esta parte de aquí siento como que la siento roja o sea no creo tener la roja pero si la siento roja entonces si todavía tengo como que poquita a cómo se dicen gallos o flemas aquí en mi garganta ya no he estado tosiendo mucho mucho pero es más lo que tengo aquí en la nariz que lo que en mi garganta si ustedes saben un remedio unas pastillas o algo bueno para las alergias no sé algo casero déjenmelo saber porque a mí me quiero componer no está chido estar así enferma sentirse así lo bueno es que no me siento así como cuerpo cortado ni nada de eso pero eso está bien entonces como quiera sigo enferma pero si llevo empecé el lunes creo por la tarde y ya es viernes entonces ya llevo cinco días así no está chido no está cool no está nada padre créanmelo en sí que no así que entonces ahorita voy a poner a tener la cama quisiera seguir acostada pero entre más acostada estoy más como flojera y así me da pero sí entonces tengo que parar me voy a dar un baño también a ver si eso me ayuda a despertarme un poquito un poquito más Miren, chequen todo Lo que me estaba tomando Bueno, esto no Ya me terminé uno de estos Bueno, lo tenía como Hasta por aquí yo creo Y de estos días que me empecé a enfermar Ya me lo terminé, me va a tocar abrir este Pues para seguirme lo tomando La verdad este sí me ayudó bastante para lo de la garganta También estaba tomando estas Para el dolor, porque a veces me dolía Cuando tocía Me terminé esta caja Literal, quedaban como unas Yo creo unas 6, 8 y me las terminé Y ahorita me quedan 3 De estas de Alegra Que estas sí son para la alergia, nada más que son Cada 24 horas Así que sí, entonces Me tomé una en la mañana Estas sí ayudan bastante Pero lo malo es de que Pues son cada 24 horas Así que me tengo que esperar hasta mañana Y ahorita me toca abrir esta Y tomarme un chop, 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 chop Ahora sí So, ya me acabo de bañar Tengo la toalla aquí Parezco rara con esto Pero sí, tengo una camisita Rayada, fajadita Aunque estoy pensando en quitarmela Y plancharla Porque si se la mira Como que lo ha rogado Me la fajé Porque no sé Me gusta como se mira Tengo unos leggings negros Y unas sandals anaranjaditas Estas son mis got to sandals La verdad Tengo como poquito con ellas Como un mes Y me las he estado poniendo Bastante Esos tenis están ahí Por una razón Créanme Tienen su propósito Y es el que los voy a lavar Así que cuando me levanto de la cama Y miro para acá Digo, zas Ahí están Los tengo que lavar Todavía no los he lavado Pero ya muy pronto Se le va a llegar su baño Pero entonces Creo que sí voy a quitar la camisa Porque está arrugada O a lo mejor tal vez me la cambio Pero A ver si pueden mirar ahorita No sé No sé si alcanzan a mirar Como rojito aquí De irritado de la nariz Se alcanza a mirar como No inflamado Pero rojo Sí, entonces Ay Ya me quiero aliviar De verdad Ok Cambié de blusa Mejor me quité la rayada Porque era floja Y yo No Quise plancharla Lo acepto Lo admito Pero así entonces Va a ser esta Está súper fresca Esta es como pues De manga larga Pero si puede ¿Cómo se dice? Ajustar de aquí Si la quieres más para Arriba Así Entonces esta me gusta Y creo que esta Me voy a dejar Ahí está Sí ya no nos miramos Tán de macreadas Me estaba dando cuenta Que no me he sacado la ceja Como En bastantito tiempo Ya me la necesito Secar Ya me la necesito sacar Porque ya se me miran Unos bordotes Súper grandes Pero así entonces Ahorita Me quería secar el pelo Pero no Nada más me lo voy a cepillar Así que se me seque afuera A lo natural Sí Ahorita nos hicieron Vamos a ir A No me siento tan cómoda Para salir La verdad Me siento así como que Para estar en la casa Descansar Estar acostada Reposar Pero pues No Voy a salir Porque también si me quedo Como ya les dije Siento como que Me Aflojo más Yo misma Me pongo más floja Me pongo así Con más huevo Nada Así entonces Por cierto Allá afuera No está Sí está caliente Pero no está Tan tan caliente Se vino Según supuestamente Como un frente frío Pero no está muy frío Está fresco Estamos como en los Setenta y cinco Por ahí En las mañanas Se amanece bien chile Bien rico Pero nada más ya Creo que mañana Se va a volver a poner Otra vez caliente A los ochentas Noventas Ahorita voy a pasar A casa de mi mami A recogerla Porque vamos ahí Vamos a ir De ahí Al apartamento De mi hermana Porque nos vamos a juntar Para Creo que vamos a cenar No tengo mucha hambre Pero Al rato me voy a dar hambre Y ya habíamos dicho Ya tenemos rato Diciendo que tenemos Que juntarnos Para hacer un game night Y así Así que entonces A ver No sé si sí Vamos a hacer game night O no Pero si quiera Para estar un rato También en familia Juntarnos Y si Changuitos Caldo Nos alcance Cuando salga Ojalá y no salga Hasta la noche Y ojalá no me venga Hasta la noche Yo tampoco Porque pues mañana Tengo que trabajar Y más aparte Está de gripa Pero si entonces A ver qué sale Entonces ahorita Vamos Por mi madre Entonces hoy Acabamos de llegar A la casa De mi beautiful sister Thank you so much Por invitarnos Aseñanos Qué preparaste Para nosotros Me paré Me paré A ver si todavía Tienen que agarrar Los guantes Que se va a quemar ¿Qué es el arroz? Se llama ¿Cómo se llama el arroz? ¿Eh? Limón con Con cilantro Arroz con limón y cilantro Y enchiladas Se miran Su berrigas ¿Todas tienen pollo adentro? Yerneros Y frijolitos ¿Frijoles adentro también? Wow ¿Tienen frijoles adentro? No Frijoles aquí Mmm Cheesy Cheesy Porque nos encanta El queso Y Trajimos Nosotros Obvio No es cierto Ella los tenía aquí ya Vino Así que ¿Qué estamos esperando? Pues bien Para darle sorpresa ¿Qué sorpresa? Una sorpresa Que les tenemos ¡Ahhh! Espérate Todavía no tienes que abrir ¿Qué? Yo no No, yo quiero Yo get Yo get When you stay home From school Remember watching MTV When there was still music For you Just a kid on Joy Street ¡Chuy! ¡Para de padre! ¡Suscríbete al canal!